Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para quien no me conozca, que entiendo que habrá gente que no me conozca, me presento de manera muy breve. Me llamo Néstor, soy hermano, pertenezco a la Asociación Asprodes en Salamanca y también soy miembro de la red estatal, bueno, de la red de hermanos y cuñados de Plena Inclusión y de su grupo de portavoces. Gracias. La verdad es que estoy encantadísimo de volver a estar aquí con todos vosotros y vosotras. Echaba de menos estos espacios donde podemos vernos, compartir experiencias, conocimientos, donde podemos resolver dudas, hacernos preguntas y un largo etcétera. Esta es una de las señas de identidad de la red de hermanos y cuñados. Espero que todas y todos la conozcáis y, por supuesto, estoy seguro que nos seguiréis por redes sociales, tanto por Facebook como por Instagram. Si no fuera así, ahora en breves momentos aparecerán los enlaces en el chat, tanto del Facebook de la red como del Instagram de la red, para que los podáis copiar y luego nos podáis seguir. Si queréis más información, algunos ya me visteis antes, si queréis más información sobre la red o que os incluyamos en la lista de distribución de WhatsApp o en el de correos electrónicos para que sí tengáis las noticias de primera mano, no tenéis más que enviarme un correo electrónico o un WhatsApp al teléfono y correo electrónico que luego, una vez que acabe de soltaros el rollo, pondré yo en el chat. También podéis coger mi teléfono con mi correo electrónico que estoy disponible casi las 24 horas y os responderé a cualquier duda, a cualquier cosa. Recuperamos el formato de Juntos Hablamos que tanto éxito tuvo en tiempos y que llevábamos un tiempo sin organizar. En este espacio, sobre todo, tratamos temas de interés para hermanos y cuñados y que nos habéis propuesto vosotros, precisamente. Son espacios abiertos a todo el mundo, pero con un toque de hermano, cuñado, de hermana, cuñada. Hoy vamos a seguir hablando sobre la nueva ley de apoyos. Bueno, ya no es tan nueva, pero la seguimos llamando la nueva ley de apoyos. 8 barra 2021 que reforma la ley civil y procesal con la intención de promover el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Hemos hablado mucho sobre el tema, ya se han organizado muchas charlas, seminarios, conferencias, etcétera, tanto en vuestras asociaciones, federaciones como en la confederación. Nosotros como red creo que es la cuarta vez que tratamos este asunto, pero aún así siguen existiendo dudas, surgen nuevas preguntas e interrogantes. Van apareciendo nuevas sentencias y muchas cosas más. Y para intentar poner un poco de luz en estas cuestiones, contamos con la sabiduría de Ana Belén Sevillano, a la que presentaré más adelante, y también con la sabiduría y además la experiencia de Elena Mellado, a la que también presentaré después, y que nos dará una visión en primera persona sobre esta ley. Ahora os voy a decir una cosa muy importante, y es sobre todo una cuestión de orden. Una vez que acabe su breve exposición, tanto Ana Belén como Elena, pasaremos directamente a las preguntas, dudas, comentarios que queráis hacer, que es de lo que se trata precisamente el Juntos Hablamos de hoy. Podéis hacerlo de dos maneras, o bien levantando la mano que tenéis en el Zoom, que está, creo recordar, como la parte izquierda abajo, donde ponen unos puntitos, hay una pestaña que pone levantar la mano, o también hacer preguntas o cuestiones por el chat, tanto de una manera como de la otra. Yo le iré dando paso a esas preguntas del chat, o os iré dando paso para que hagáis la pregunta o el comentario, de manera presencial, por decirlo de alguna cosa. Lo que sí os pido es que lo hagáis, y la verdad que os lo pido encarecidamente, porque sé lo que pasa, que tanto vuestras intervenciones habladas como las del chat, que sean lo más concretas posible. Porque es importante que todas y todos podamos preguntar, podamos opinar y podamos participar. Además, así se enriquece mucho más el debate y nos enteramos de muchas más cosas. Que no entremos ahí en, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. Es más, y lo tengo aquí anotado, y esto os lo digo serio. Tengo la opción de silenciaros, o sea, no me provoquéis, aunque luego me odiéis, pero si veo que os estáis liando mucho, 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 y yo, y yo, y yo, si sois Francisco Umbral, os silencio y no hay más que hablar. ¿Vale? Pues nada. Ah, también os quería decir, antes de empezar la presentación, el lunes que viene, el lunes 27, que lo tengo por aquí anotado, que me han pasado la nota, a las 19 horas tenemos un café de hermanos y cuñados. También os llegará la información por Zoom. Es un café simplemente para, pues eso, para compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias entre nosotros, con otros hermanos, con otros cuñados, contar, preguntar, o simplemente para hablar y conocernos. Un poco más, yo creo que los cafés que estamos organizando están muy bien, son muy amenos, al final todos hablamos, nos vamos poniendo cara, nos conocemos. Pues a mí me pasa esto, pues a mí me pasa lo otro, pues a mí con mi hermana tal, con un gran cual. Bueno, espero que os conectéis. ¿Vale? Y ya sin más dilación, paso a presentaros a nuestra primera invitada. Ella es Ana Belén Sevillano, responsable del área jurídica de plena inclusión Castilla y León, miembro de la red de juristas de plena inclusión. Ana Belén es también licenciada en Derecho, diplomada en Educación Social, experta en Mediación Familiar, posee un máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, dentro del cual realizó su trabajo de fin de máster sobre el nuevo modelo de apoyos que presenta esta ley. Ana Belén, te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí, tu predisposición para participar siempre en nuestros espacios. Es una gozada saber que siempre estás ahí. Por lo tanto, en mi nombre y en el de la red, repito, muchísimas gracias. Te pido un breve saludo porque después de presentar voy a presentar a Elena. Pues perfecto, porque así ya digo hola y muchísimas gracias a la red por seguir contando conmigo, porque estuvimos, algunos de vosotros, en el anteproyecto, en el proyecto con la ley y ahora seguir trabajando de manera conjunta lo que ya es la implantación de la ley es una gozada, porque creo que es un espacio de crecimiento. Para vosotros no sé si aplicaremos mucho, pero para mí seguro. Así que muchísimas gracias a la red por contar de nuevo conmigo. Gracias Ana Belén. Y ahora os presento a Elena Mediado, es hermana de tres personas con discapacidad intelectual, pertenece a la Junta Directiva y al Patronato de la Fundación Personas Asprona Valladolid, trabajadora del Hospital Río Ortega y también es una de las impulsoras y grandes protagonistas del proyecto ASI, A-S-I. Para quien no sepáis lo que es el proyecto ASI, para quien no suene, yo os recomiendo que veáis, porque hicimos un Juntos Hablamos precisamente sobre este proyecto, está colgado en los vídeos de Plena Inclusión en el canal de YouTube. Os recomiendo encarecidamente que lo veáis, porque aparte del mismo programa o espacio de Juntos Hablamos, que fue muy interesante, el proyecto es, perdonadme la expresión, es acojonante. Apojonante y muy exportable. Ojalá en todas las comunidades autónomas o en todas las asociaciones se ponga en marcha lo más pronto posible. Yo repito, verlo por favor. Bueno, pues lo que os decía, así que lo que os recomiendo que visualitéis esto, lo tenía escrito pero luego me lo he saltado y os digo lo mismo, es impresionante. Bueno, y lo mismo que decía Diana Belén, Elena, siempre estás ahí, siempre, siempre, no sabes decir que no, deberías aprender algunas cosas, sobre todo si te llamo yo, si te llamo yo, di que no de antemano. Seguro, seguro. ¿Sabes lo que pasa? Que no es solamente que yo tener la oportunidad de aportar, aunque sea un granito de arena, ¿sabes? Sino también yo aprendo muchísimo de todos. Entonces yo creo que el compartir ayuda muchísimo, ya te digo, aportar un granito de arena y después aprender también de los demás. Pues muy bien, muchísimas gracias también, como le decía Ana Belén, en mi nombre y por supuesto en el de la red de hermanos, ¿vale? Y ya sin más dilación comenzamos. Ana Belén, adelante con tu exposición lo más breve posible, ya lo sabes. Perfecto, me he puesto hasta alarma para saber hasta qué momento puedo empezar. Y como voy a compartir pantalla, una brevísima presentación, sobre todo creo que para guión mío, más que para todos vosotros. Imagino que se ve, aunque si estamos silenciados, pues yo sigo y si no se ve, me decís. Sí que se ve, sí. Vale, gracias Elena. Bueno, pues como decía, ya llevamos dos años en la aplicación de la ley, dos años que realmente es poco tiempo, porque creo que, pues alguno que hemos compartido otros foros, en otros países se dejó un periodo de vacatio legis sin aplicar la ley de tres años y nosotros hemos tenido tres meses. Pero bueno, digamos que en estos dos meses, en estos dos años, sí que ha habido un recorrido, sí que ha habido avances y avances importantes e interesantes que sí que sería interesante, bueno, pues que yo creo que estaría muy bien poder comentar. En principio, el otro día, en otra acción de estas vinculadas a la ley 821, dijeron esta frase que me gustó, porque en principio, ¿por qué se necesitan unas leyes? Pues porque es la forma de concretar la libertad. Sin seguridad jurídica no hay libertad. Y partimos de la base de entender que una democracia ya tiene esa seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Y quizá lo que no teníamos tan claro es que estuviera reconocida esa libertad para las personas con discapacidad como ciudadanos que son de primer orden, pues bueno, pues las leyes recogían determinadas circunstancias en las que no se avanzaba en los derechos de las personas con discapacidad. Brevemente, porque es el reto del ratito de hoy, me apetecía comentar un poco cómo están las sentencias hasta ahora, qué se ha hecho y qué hay en cuanto a la seguridad social y hacienda, en cuanto a los bancos, cómo está el tema de las medidas voluntarias, el facilitador, que también me decía Néstor Jo, pues comenta también por dónde vamos avanzando, para tener un poco idea de todo lo que se ha hecho y también los retos porque efectivamente todavía hay bastantes cosas por hacer. Empezamos por jurisprudencia, por las sentencias, porque es lo que en este momento a muchos de vosotros más os ha afectado o más habéis tenido en primera persona, teniendo en cuenta que iba a haber un proceso de revisión de las sentencias anteriores a la ley bastante prolífico, se creó entre plena inclusión a nivel nacional y la Universidad Carlos III, la Universidad Carlos III tiene un grupo de derechos humanos llamado Gregorio Peces Barba y también la Universidad, que para esto viene muy bien, sirve para estudiar y para ver lo que se está haciendo. Entonces, a través de todo el trabajo que se ha hecho en plena inclusión, les hemos facilitado 500 resoluciones para que ellos las examinaran. 500 resoluciones, en algunos casos, han sido primeras revisiones, pero casi todo lo que hemos mandado han sido revisiones de tutelas previas que existían antes de la ley. En principio, lo que se ha visto en este observatorio, a ver, 500 resoluciones es un número que puede parecer muy grande, pero realmente no es tanto porque, bueno, pues a veces somos lentos y creemos que casi 500 son las que nos comentan el otro día en el juzgado de Valladolid nos hablaban de que han revisado unas 300 solamente en un juzgado, con lo cual 500 es un volumen pequeño, ¿no? Pero bueno, de momento nos da idea de por dónde han ido estas revisiones. Se ha visto que casi todo lo que se ha establecido ha sido a través de procedimientos contenciosos, no utilizándose la vía de la jurisdicción voluntaria, que en algunos casos no se puede utilizar en las revisiones, pero en principio las sentencias, la mayoría han sido para procedimientos contenciosos, es decir, que había que ir a juicio, por así decir, ¿vale? Se ha valorado, se ha medido qué participación habían tenido las personas con discapacidad en esos procedimientos y, pues con cierta tristeza, vemos que solo el 50% participaron con seguridad. Se hace referencia a que a la persona se la pregunta, la persona siente, la persona cuenta, la persona comenta, en el resto queda, bueno, pues bastante apagado y somos conscientes de que ha habido algunos procedimientos en los que a través de videoconferencia se ha preguntado y, ¿estás de acuerdo? Sí, se acabó. Solo en el 2% se han realizado ajustes del procedimiento, en la inmensa mayoría el plazo que se ha planteado de revisión ha sido superior a tres años y en el 40% de estas 68 no se justifica, en la primera ley lo que dice es que se tienen que revisar en tres años y si se va a poner un plazo superior hay que justificar por qué. En el 60% de las ocasiones no se ha respetado la voluntad de las personas, predomina la curatela, en un 35% como curatela representativa y un 15% asistencial. Y sí que el 20% se acomodan en su totalidad a la filosofía de la reforma de la ley y si ampliamos esa acomodación a que sean acomodaciones parciales el porcentaje sube al 50%. Esto quiere decir que todavía la judicatura tiene que dar pasos para poder aplicar realmente aquello que dice la ley que tienen que hacer, aunque ya se han dado pasos. No todo es un 0%. Estamos hablando de que sí que en un 50% participan personas, estamos hablando de que sí que se ha dado cabida a la guarda de hechos, estamos hablando de que sí que hay una acomodación en algunos casos al 100%, con lo cual todavía queda por hacer, pero se puede hacer. En cuanto a la seguridad social y hacienda, que era algo de los que en algunos foros con vosotros vimos que era algo que quedaba por hacer. Ha habido un Real Decreto en el 2023 que establece que todo lo anterior continúa como estaba, o sea, las tutelas que se habían generado anteriormente continúan como estaban y las nuevas medidas. Se iguala el reconocimiento de las pensiones a las personas que tengan curatela representativa tendrán pensión como lo tendrían antes las personas que tenían esa incapacitación. Entonces, hay un porcentaje muy elevado que quedan fuera, que son personas que a lo mejor tienen una curatela asistencial o incluso una guarda de hechos con grandes necesidades de apoyo y la seguridad social y hacienda no reconocen en esos casos ni las ventajas de hacienda ni la posibilidad de prestar una pensión a esas personas, con lo cual es una cuestión que en este momento no estaría resuelta. Los bancos, que han sido otro de los grandes... Bueno, como luego vamos a tener un espacio para coloquio, yo voy así un poco más atropellada y luego paramos donde sea. Los bancos, que han sido otro de los que ha planteado bastante dificultad y que además con un conocimiento muy, muy, muy ínfimo de la ley, porque lo que han hecho ha sido limitar totalmente los derechos de las personas con discapacidad, esto generó que la Fiscalía General del Estado ha establecido dos protocolos de colaboración entre asociaciones bancarias y fiscalía y en esos protocolos, sobre todo, se hace referencia a cómo tiene que regularse la situación cuando estamos hablando de una guarda de hechos. Lo más importante, además de los protocolos, es un documento interpretativo porque los protocolos son muy legales y complicados de leer, pero el documento interpretativo es algo bastante interesante y si queréis, Néstor, no sé si tenéis algún foro en el que se pueda compartir, os lo mando para tenerlo a mano. Establece una cantidad económica para saber qué entienden los bancos por gasto medio para poder gestionar en cuanto a las personas que tienen guarda de hechos, qué cantidad es la que se consideraría que podría gestionar esa persona con guarda de hechos, refiriéndose a las medidas que pone el Instituto Nacional de Estadística, o sea, un dato objetivo y además, bueno, pues recoge cómo tiene que ser esa regulación, esa relación cuando hay una guarda de hechos con la familia que, o el familiar o la persona que está realizando ese apoyo o guarda de hechos. Se han empezado a realizar actas voluntarias de provisión de apoyos por parte de personas con discapacidad, que es otra de las medidas que recoge la nueva ley, podría el notario decir cuando yo esté peor, me gustaría que esta persona sea quien se haga cargo de mis apoyos, se ha dejado, ya no puede sustituirse a la persona de cierto estamento, pero sí que se está empezando a utilizar una figura que es un pelín, bueno, más complicada de entender legislativamente, que es la sustitución feira y comisaria, pero da opción a que realmente se plantee qué va a pasar con los bienes de una persona cuando ésta fallezca y también falten, pues quizás sus padres, que son muchas veces quienes tienen claro o tienen una idea de hacia dónde podrían ir las cuestiones. Fundamental que ya se está trabajando de una manera muy seria en la figura del facilitador procesal, que es un profesional independiente, que no es ni acusación ni defensa de la persona, sino que va a ser ese traductor que apoya a la policía y a los jueces en las distintas fases y que va a plantear qué adaptaciones necesita esa persona para que su colaboración, su trabajo en la justicia, en el acceso a la justicia, sea en igualdad de condiciones al resto de las personas, porque lo que se ve, lo que hemos visto cuando hay personas que han tenido relación con situaciones judiciales, es que no se han enterado de lo que pasaba, de qué les decían, de qué les preguntaban o de qué es aquello que estaba diciendo ese señor vestido de negro que nadie ha presentado o se ha dedicado a decir lo que es. Voy terminando, los retos que se plantean es que estamos ante una ley bebé, tiene dos años, un niño de dos años, poco más que anda y poco más, todavía no vivimos en tiempos en los que se entienda la discapacidad socialmente, nosotros y vosotros, por supuesto, estamos vinculados a entidades, a la realidad de la discapacidad, por lo que os afecta familiarmente y parece que todo el mundo entiende y hace lo mismo que nosotros, pero no es verdad. Todavía queda mucho por hacer para que se entienda, porque ya digo, los bancos que sabían que había una ley, pues se han cargado los derechos de las personas con discapacidad en un primer momento sin ningún pudor y sin ningún problema. Es necesario que existan otros cambios que van a aparejar y que van a mejorar esta situación, estamos hablando de derechos fundamentales de las personas con discapacidad y eso significa y tiene como consecuencia que la discapacidad se tiene que incluir dentro de los apartados legislativos en los que se recogen eso como derechos fundamentales para que las cuestiones que afecten a discapacidad se regulen por un tipo legislativo, como son las leyes orgánicas, que dan muchísima más fuerza a aquello que se regula. Hay que revisar los artículos 14 y 49 de la Constitución. Hay que empezar a pensar o seguir pensando en un cambio cultural, ¿no? ¿Qué papel estamos dando a la autonomía de las personas cuando los seres humanos somos dependientes y nos necesitamos interrelación, ¿no? Y entonces parece que queremos una autonomía total suelta de cualquier vínculo cuando no es así, pero sí que es necesario que hagamos también esa redimensión de lo que es la autonomía para que también esta autonomía respecto a la capacidad jurídica forme parte de una manera importante en nuestro intelecto que todavía nos falta y todavía hay que plantearse un cambio de paradigma, ¿no? Tenemos claro que, por ejemplo, la Guardia de Hechos no está dando certeza a la Administración, a la Justicia, a la Administración Tributaria, a la Seguridad Social para buscar, para tener esa tranquilidad de que no solamente las personas con curatela representativa tengan esos derechos y, de hecho, en algún foro se plantea que a lo mejor tampoco todas las figuras de apoyo pueden tener esa equiparación, pero sí que podemos empezar a plantear o sí que se ofrecía la posibilidad de pensar que personas que tienen un certificado de minusvalía de más de un 65% de discapacidad en el caso de discapacidad sensorial y más de un 33% en el caso de discapacidad psíquica, eso sea la medida que haga que se sea poseedor de esos beneficios financieros y de los beneficios de pensiones, de determinadas coberturas que, bueno, pues sí que se han restado en estos años al hacer no poder, no existir, ¿no?, como flecos que han colgado de la ley esa regulación. Yo esta parte de momento terminado y dejo ya paso a Elena, que desde su experiencia va a tener una visión muchísimo más clara y seguro que muchísimo más cercana que la mía. Adelante, Elena. Muchas gracias, Ana Belén. Luego seguro que responderás a muchas dudas y muchas preguntas. Elena, adelante. Bueno, pues en primer lugar me voy a presentar para que todos entiendan, bueno, me voy a poner el crono para irme vigilando, que me voy a presentar por eso, porque habrá mucha gente que ya me conoce, pero hay otra que no. Entonces yo soy hermana de tres personas con discapacidad intelectual, evidentemente como todos diferentes, ninguno de los tres se empareja el uno con el otro y yo llevo siendo tutora de ellos pues hace bastante tiempo, porque falleció mi madre pronto y luego mi padre, bueno, pues en circunstancias yo me encargo de los tres. Somos siete hermanos, pero soy yo la que me ocupa. Bueno, empezaré a contaros que cuando empezó esta ley a mí me generó, me imagino como a todos, primero pánico. O sea, pánico, confusión, no sé de qué están hablando, pero saben de qué están hablando. Es verdad que en esta rodadura que llevamos de dos años yo me he implicado en muchas charlas, foros, me he visto congresos y cosas para entender muchas cosas, porque decían que tenemos que hacer un cambio de mirada y digo, bueno, pues evidentemente también las familias yo creo que tenemos que escuchar bien qué nos están contando y también transmitir la realidad, nuestras realidades, ¿vale? No me quiero enrollar mucho más así, os voy a contar la situación en la que me encuentro ahora mismo. Miguel, que es el mayor, tiene 52 años. Deciros que los tres están en el mismo juzgado y con la misma jueza, ¿vale? Coinciden los tres. Con Miguel ni siquiera hemos empezado el procedimiento. Miguel es el que más discapacidad tiene, tiene un 76% y el que más apoyos necesita. El siguiente sería David. David tiene 48 años y con él acabamos de terminar el procedimiento. Un procedimiento que ha llevado dos años y es sobre el que os voy a contar un poco la experiencia, ¿vale? Y luego está María. María tiene 38 años y un 38% de discapacidad intelectual. Ella es mucho más autónoma. Necesita menos apoyos, pero necesita apoyos. Y realmente mis miedos siguen estando sobre todo con María, ¿vale? Me imagino que muchos de vosotros entenderéis el porqué. Las personas que son mucho más autónomas las podemos dejar en mucho más riesgo. Ya sé que, como me dicen en tantas charlas y en tantas cosas ahí, tienen derecho a equivocarse, hay que dejarles equivocarse. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Depende en qué y para qué. Así de claro. Os cuento un poquito el procedimiento de David. En primer lugar, en el año 2021, cuando yo rindo las cuentas, ya me aparece la primera coletilla. Siempre el juicio de que se empiece a modificar su capacidad y tal y cual. Pero ya con David, sí que ya me dicen... ¿Vas a subir la guía? Ya con David, en la aprobación de la rendición de cuentas, me dicen... ...que aporte informe médico actualizado a la salud mental de la persona tutelada. Estado actual de sus facultades intelectivas, cognitivas y volitivas. En el que se recoja también su capacidad, por mínima que sea, para manifestar en el momento presente su voluntad, deseos y preferencias. Imaginaros, recién estrenada la ley, con todo lo que sabíamos, todos a cuadros. Y dicen, ¿qué es lo que quieren? Porque yo no sabía lo que querían. Pero es que no lo sabían ni los preferencias de las entidades. ¿Qué se nos ocurre? Presentar el informe de los servicios sociales, la valoración de dependencia y un informe médico que incluye el test de Bartem. Y claro, todos decíamos, ¿pero cómo vas a conocer así a mi hermano? ¿Cómo vas a interpretar qué apoyos necesita mi hermano o qué discapacidad tiene o lo que sea? Cierto es que todo esto va rodando, poquito a poco. Me dieron plazo de seis meses y yo intenté agotar los seis meses. O sea, dije, bueno, vamos a esperar, no vamos a correr, de momento eso. Es verdad que al mismo tiempo empezaron ya el procedimiento de María con lo mismo. Me volvieron a pedir también un informe de salud, de tal, de cual, de no sé quién es el cual. Pero en el transcurso de un comunicado y el otro, bueno, que es un follón, no podéis imaginar el taco de papeles que tengo del juzgado. Solo de un procedimiento, ¿eh? Impresionante. Llegan y me dicen que, o sea, con David ya me dicen que presente un informe psicosocial. Ya ahí se dedicaron un poquito más a ver que mi hermano estaba atendido por Fundación Personas y ya pidieron cosas mucho más detalladas, lo cual, vamos, me alegra un montón. Como el procedimiento de María ya había sido iniciado, en la rendición de cuentas de María, yo ya presenté también otro informe psicosocial, tanto de María está en un piso que se llama de itinerarios, porque convive con personas como ella que están trabajando en vida laboral, pero tienen apoyos, ¿vale? Entonces, y otro también del Centro Especial de Empleo que está trabajando María. ¿Por qué? Sigo diciendo que a mí lo que más miedo me da son personas como María, el tema de la guarda de hecho, ¿vale? Una vez presentado todos los papeles de David, sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo y de repente ya me voy a ir, ya te digo, a intentar acortar lo más que pueda. De repente tenemos la entrevista. En todo esto yo me voy empapando de toda la información que me dan las entidades, los foros, no sé qué, no sé cuál, y yo mis expectativas empiezan a estar un poquito como más relajaditas, más tranquilas. Bueno, escuchan a la persona, tienen en cuenta a la persona. Ahora, os diré que el día que nos entrevistaron, ahí no dicen nada de quién tiene que ir, que no, entrevistan a la persona. Bueno, primero le van a dar una carta a mi hermano y otra a mí, ¿vale? David tiene que recoger también la notificación. Bueno, eso conlleva que con apoyos David va a recoger este certificado, o sea, yo. David te puede hacer un garabato, te pones un nombre, recogió el certificado. Bueno, vale, bien, lo que yo te he dicho. Ahora explícate tú a David lo que significa lo que ponía esa carta. Bueno, yo siempre le dije, David, la jueza quiere verlo. Digo, y quiere preguntarte quién es la persona que se ocupa de cuando necesitas alguna cosa. Yo, de efectiva, dije, ¿quién está mandando siempre en ti, hijo? Y dice, pues tú, la pesada. Eso fue lo que respondió. Pero bueno, intenté explicarlo como pude. Porque para mí, siempre he dicho que falta información a las personas con discapacidad. Porque las familias lo explicamos como podemos. Pero a ellos no se les ha dado charlas. Se han dado muy poquitas. ¿Qué es este procedimiento? ¿Qué es este proceso? ¿En qué consiste? Eso no se ha hecho. Y yo esa necesidad la tengo con María, por ejemplo. Porque con David, bueno, lo puede entender más o menos. Y Miguel ya ni te cuento. Bueno, vamos a esa entrevista. David iba un poquito nervioso. Estamos los dos en el juzgado. Y vemos que hay gente delante. Y una de las cosas que oí, que solo podía pasar a una persona. Se supone que tenían que ver a la persona, a tal, y familiares. Y digo, bueno, pues a lo mejor es que hacen las entrevistas. Entramos a la entrevista. Yo vi que la gente salía y entraba muy rápido. Entramos a la entrevista y le preguntan a David. Hola, David, ¿qué tal? Bien. A David es una persona que le gusta mucho, le llama retención. Le encanta ser el protagonista. Le encanta que le pregunten. Fijaros cómo fue esa entrevista, aparte de breve. Que David se quedó apagado. Le preguntaron, ¿quién ha venido contigo? Dice, tu hermana. Dice, mi hermana. Dice, ¿qué tal con tu hermana? Dice, bien. Lo que no saben ellos, que para que David diga bien, yo antes tomé un café con él y un pincho de tortilla. Porque si no, David llega y dice, mi hermana está, la pesada, la que siempre me manda, la que no me da lo que quiere, la que tal, la que cual, ¿sabes? Entonces, la entrevista fue, ya te digo, para mí, vamos, muy defraudadora. Porque si realmente me estáis diciendo que el protagonista le había que poner en el centro a la persona, en ese momento no le pusisteis para nada. Se sentó en una sillita con tres personas que ni lo representaron. Ella sí que dijo que era la jueza. No sabemos quién más estaba ahí. David se quedó apoquinao. Que mira qué es difícil apoquinar a David. Claro, yo mordiéndome la lengua, porque yo no tenía que hablar, pero en cuanto me abrieron el portón salí como los tonos de miura. Y me dice la jueza, bueno, mira, yo en este caso creo que lo mejor para ti es la guarda de hecho. Y dice, porque así no tienes que presentar cuentas. Y le dije, mira, le voy a decir una cosa. Lo que menos me preocupa en esta situación es presentarle cuentas. Pues las cuentas de mis hermanos son dos más dos, cuatro. Y sus gastos son dos más tres, cinco. Con eso le digo todo. Ya, mujer, pero yo creo que, digo, le sigo diciendo que es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es que mi hermano queda desprotegido. Lo que me preocupa es que mi hermano no tiene conciencia de su salud. No tiene conciencia de muchísimas cosas. Bueno, yo me quise enrolla, pero no me dieron pie. Un señor se levantó, que yo sabía que era el forense, porque lo conocía de otras cosas. Y no porque se presentara. Y me dijo, bueno, hay que ir saliendo, que es que hay más gente detrás. Brevemente, diez minutos. O sea, a mí me cortaron la palabra. Que, bueno, harían bien, porque ya sabéis cómo soy yo. Y salimos, y David salió como muy desilusionado. Como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? O sea, ese protagonismo que supuestamente hay que dar a la persona, no se hizo en ese momento. No sé si lo están haciendo con los demás o no lo están haciendo con los demás. Pero luego con mi hermano no se hizo. Bueno, una vez pasado todo esto, pues a la expectativa. A ver qué pasa, a ver qué conclusiones sacan y a ver qué me dicen. Bueno, pues me llega una propuesta. Esta sí que la voy a leer. No sé si... Sí. Bueno, me voy a pasar un pelín, ¿vale? Un pelín, Elena. Informe médico forense, ¿vale? Empieza a hablar de mi hermano. Dice, acude a los talleres. Dice, está muy a gusto que su hermana le siga ayudando y cuidando. Porque lo hace muy bien. Lo hice muy bien ese día porque le invité a un café a una tortilla. Pero si le preguntas el día que no le he comprado el reloj, por ejemplo, seguramente lo he hecho fatal. He hecho para empezar. Bueno, empieza la contracción de cosas y de repente dice, abogaríamos por una guarda de hecho. Digo, pero bueno, por Dios. ¿Pero qué están diciendo? Por el amor de Dios. Mi grata sorpresa fue que a mí me dieron 10 días para presentar la alegación. Bueno. Yo quería, porque sí que tenía el apoyo de un profesional, de un abogado, sí quería y tal y cual. Pero yo no. Yo quería explicarlo como soy yo. O sea, la vida, lo real. Lo del día a día, ¿vale? Me costó días y días crear un documento en el que yo expresara. O sea, yo me agarraba a lo que explican ellos, ámbito personal, ámbito patrimonial, económico y demás. Así que os lo voy a resumir un poco. Yo, en definitiva, le dije, lo que le quería decir es, le conté que yo siempre había pensado, porque yo cuando he oído el tema de esta ley, digo, vamos a ver si yo he respetado siempre que se ha podido lo que querían mis hermanos. Entonces, yo a veces me he sentido hasta culpable porque parece que yo le quitaba derechos a mis hermanos. No, señor. O sea, luego sí que es verdad que con el tiempo he ido entendiendo muchas cosas. Bueno, el derecho al voto, pues sigo diciendo, depende quién. Que vayan mis hermanos a votar, pues para ellos es un rato, pasar un rato y tomarse una caña. Que vaya María es diferente. Evidentemente, si ella quiere, puede tomar esa decisión y puede llegar a entender muchas cosas. Pero luego hay otras personas que no. O sea, la discapacidad, como bien sabemos, son cosas muy diferentes. Y luego le dije así, para que ellos entendieran lo que habían hecho, pues mandándole una carta certificada a mi hermano. ¿Vale? A ver. A ver dónde lo pongo. ¿Está un segundín? Espera que lo encuentre. ¿Dónde se lo he puesto? Porque yo creo que ahí reflejaba un poco en lo que estaban haciendo. Vale, aquí es donde yo lo he puesto. ¿Vale? Yo explico unas cosillas y le digo. Que si mi hermano debe recoger una notificación certificada con el apoyo necesario, lo podría realizar. Pero no me parece un acto consecuente y sí un acto manipulativo. Hazlo comprender el acto en su totalidad. O sea, vale. De acuerdo, señores. Mi hermano puede ir a recoger un certificado. Mi hermano puede firmarle. Pero ¿cómo le explicas a mi hermano que esa notificación le está diciendo que porque no ha pagado, por ejemplo, la cuota del centro, va a tener que salirse del centro o le van a quitar su casa? Bueno, después de todo este escrito, al final me han dado una guarda, una curatela representativa y existencial. Es más, han puesto en ese texto muchas cosas de las que yo les he explicado aquí y de lo que han leído. Se han dedicado a leer, por fin, el informe psicosocial. Por eso digo que nos queda mucho, muchísimo todavía. Se ha empezado a rodar con esta ley. Yo digo una cosa, la culpa no la tienen los jueces. Sabemos que los juzgados estaban ya petados y con este tema les hemos petado muchísimo más. Pero desde luego lo primero que te gusta hacer, familias, es no callarnos y presentar cada realidad. No estamos mermando derechos a nuestros hermanos. Por supuesto que siempre tenemos en cuenta todo lo que nosotros pretendemos y sabemos lo que ellos más o menos pueden desear. Pero, por favor, hay que hacer un traje a medida. El traje a medida hay que hacerlo muy despacito. Yo tengo pánico. Estoy esperando ya la cita con María. Y tengo pánico con María. ¿Por qué? Yo pienso, con María no lo puedo evitar pensar como una madre porque yo me llevo 18 años con mi hermana. Entonces, por ley de vida, algún día yo no voy a estar con ella. Y mi hermana necesita apoyos. Y necesita apoyos. Y yo, fíjate, os cuento otra historia. Yo cuando mi hermana María nunca la habíamos incapacitado legalmente. Solicitamos, sí, no corras pez, que ya voy un poco rápido. Mi hermana María, para poder acceder a los servicios de asistente personal y otras cosas, necesitaba un grado de dependencia. No se lo daban. Los necesitamos tres veces. No se lo daban. La incapacité legalmente y ya me dieron grado de dependencia uno. O sea, a mí se me obligó a incapacitar legalmente a mi hermana para que tuviera derecho a cosas. ¿Vale? Ahora resulta que me la vas a dar una guarda de hechos. ¿Qué es lo que yo entiendo? De hecho, yo en el banco ni siquiera tengo puesto que soy la tutora de mi hermana. Porque no lo he considerado necesario. ¿Sabes? O sea, quiero decir que yo he respetado siempre estas cosas. ¿Qué sucede? Que ahora quiero que entiendan, y no sé cómo hacerles entender, y que comprendan, que María necesita apoyos para administrarse y en su salud, porque tiene una obesidad mórbida. Y aun estando personas a su lado, no conseguimos que cuide su salud. Y me da verdadero pánico el tema de María. Con lo cual, queda mucho, 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 por realmente hacer un traje a medida a cada persona. Finiquito. Muchas gracias, Elena. Sabía que ibas a llegar. Si no hablo por rápido. No de tiempo, no de tiempo. No, no. Digo que sabía que ibas a llegar a la gente porque las experiencias personales, al final, es lo que más cercano tenemos. Pues, desde luego, ahora ya es vuestro turno. Lo he puesto antes por el chat, que si queréis hacer alguna pregunta por el chat. Y, si no, pues, ir levantando la mano y os voy dando paso. Salvo que lo tengáis todo claro. Oye, que entonces, pues, perfecto. Susana, vale, ábrete el sonido. Pero, un momento, antes de que empiece, Susana, lo que os decía es levantar la mano, pero levantar la mano de la pantalla, o sea, de vuestro enlace. Es que no lo encontré en el... Está en los puntitos, en los puntitos que tenéis abajo, entiendo. Ahí picáis en los puntitos y por ahí lo ponía. Se llama reacciones, que a veces es un poco difícil de encontrar. A mí reacciones como lo que te da con el COVID, la vacuna. No, digo porque así vais pasando al principio y os puedo ir dando paso, porque si no, yo no veo a las 40 y pico personas que estamos conectados, ¿vale? Bueno, pues, Susana, adelante. Vale, yo ahora mismo veo que los casos que comentáis son, pues, personas con cierto grado de discapacidad que, bueno, tienen cierta dependencia, poca dependencia. En mi caso es todo lo contrario. En mi caso es, mi hermana tiene un 93% de dependencia física y psíquica. Está en un centro, necesita apoyo total, no puedo hacer nada, ni médicos, ni bancos, ni gestiones, ni nada. Entonces, yo no sé lo que tengo que solicitar. Si cura tela, si guarda de hechos, no sé la diferencia que hay entre una cosa y otra. Estoy súper perdida, porque me pilló además todo muy de sorpresa, porque mi madre murió de repente y me encontré con todo. De hecho, ella, mi madre lo dejó en el testamento. ¿Quién quería que cuidase de su hija? Y creo que eso ahora tampoco vale para nada. Entonces, no sé si me podéis ayudar a informar un poquito del tema. La Belén, Elena, las estudiamos vosotras cuando queráis. Este es un tema de profesional. No sé. Este es un tema de dónde, en qué provincia estás. Porque ahí, bueno, en qué provincia o en qué región, ¿no? Porque creo que esto es nacional, con lo cual complicado. Pero, en principio, así, reduciendo, hay que ver cada caso. Es cierto que, por ejemplo, aquí en Valladolid, y según estaba oyendo hablar a Elena, es de eso que digo, ya sé que jueza es la que te ha tocado. Y luego, en petit comité, te mando un whatsapp, porque lo que está haciendo, entendiendo que es lo mejor que puede hacer por el bien de las personas con discapacidad, quiero decir que es una persona, creo, o por lo menos una a la que yo he oído hacer eso, no sé si es la misma, se jacta. Y es verdad que tiene preocupación, que la llamamos para nuestras cosas, y viene y está encantada de la vida. Pero entender lo que es la discapacidad, si no lo tienes en primera persona, es otra película, que es lo que cuenta Elena. El problema es que es en Coruña, solo hay un juzgado de familia que se va a ocupar de todos estos temas. Esto me lo comentó hoy el abogado. Y nos comenta que la secretaria es de estas personas que va a rajatabla con la ley y ya nos ha echado para atrás el tema que solicitamos. Porque nos hacía falta un informe que tiene que ser tal cual lo quiere ella, porque si no, lo vuelve a echar para atrás. Entonces, claro, estoy en pánico. Claro, no me extraña. La verdad es que hay una parte en la que yo creo que una cosa buena que tiene esta ley es las revisiones. ¿Por qué es buena? Porque todas las meteduras de pata que están teniendo tenemos la garantía de que se van a revisar. Con lo cual, sé que a lo mejor es muy primario pensar de esta manera, pero a mí sí que me da cierta tranquilidad pensar que en tres años, que ya van a ser seis para muchos, pero bueno, en un tiempo se tiene que revisar y en eso se ajustará y esperamos que también ellos ya vayan teniendo un poquito más de criterio sobre lo que es la discapacidad. Entonces, así brevemente y en resumen para lo que sería, creo que, y me alegra un poco la visión de Elena, de primera persona, creo que casi todos los casos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, lo más aconsejable es o curatela asistencial con algo en representativa o curatela representativa. ¿Por qué? Porque, primero, la Guarda de Hechos, acabo de contar, que no está reconocido para pensiones, para ventajas en Hacienda, con lo cual, el otro día cuando fuimos a ver unos juicios en Valladolid y todos decían, ¡ay, qué bien la Guarda de Hechos! Digo, porque se acaba de condenar. Ahora mismo le acaba de condenar a esa familia a no tener la prestación con hijo a cargo o la PNC o lo que sea, porque la Guarda de Hechos, la Seguridad Social, no la reconoce. Efectivamente, claro, nosotros en esto estamos metidos y tenemos esa visión general de cuál es la situación, ¿no? Pero, por un lado, eso, creo que esa es la desventaja. ¿Cuál es la ventaja y el off que yo viví en los juicios que vimos? Que efectivamente se leían muy bien, por lo menos el juzgado en el que yo estuve viendo, en dos juzgados que estuvimos viendo casos, se leían muy bien los informes sociales de las entidades, no el forense. Los informes sociales, porque el forense no tiene ni idea. O sea, una persona que está 10 minutos contigo te pregunta si la bandera le va a ir por la derecha o por la izquierda, y ya sabes si necesitas dinero o no. Y en eso, nosotros, Elena, tuvimos la experiencia de una simulación que hicimos juntas con su hermana y era flipante, ¿no? La situación, bueno, pues de lo que planteaban, con lo que estaba... Y también cómo nos sitúa a todos en decir, ostras, aquí sí que se necesitan apoyos que al final no somos tanto. Pero es cierto que en eso, en la ventaja, ya digo, dos juzgados en Castilla y León, dos que son, no sé los que habrá, pero estábamos hablando de un juzgado de los de Salamanca y un juzgado de los de Valladolid. Ni siquiera todos Salamanca y todo Valladolid. Sí que están leyendo mucho, porque los fiscales también son los que tienen más parte en todo esto, sí que están leyendo mucho los informes de las entidades. Con lo cual, un buen informe de una entidad en la que dice que la persona necesita apoyos, que lo que se recomienda es la curatela, para lo que sea, en principio está teniendo un gran valor. Porque, además, la Fiscalía General del Estado está siendo tremendamente sensible. María José Segarra es una pasada como está atacando. Y, de hecho, nadie se había temido a meter mano a los bancos y ya lo ha hecho. O sea, que creo que es un gran apoyo. Entonces, a Fiscalía sí que se le puede reclamar luego y de ahí poder pasar a reclamación directamente a Fiscalía General del Estado si algo de esto no se apoya. Pero sí que es cierto que esos informes se leen, que efectivamente se entra y parece que en cinco minutos están, porque a ti no te han preguntado. Pero entre ellos sí que han leído el informe y me consta que nos han dado un resumen y nos han pasado el informe y efectivamente lo que nos han dicho es lo que viene del informe, con lo cual está bien planteado. Entonces, mucho trabajo en ese informe, informes médicos, informes psiquiátricos, todos los que podamos aportar, para que ahí digamos que es donde podemos hacer el trabajo de todos a una. Es decir, si todo el mundo está diciendo que curatela, pues un poco lo que Elena ha constatado, que sea curatela. Vale, gracias. Pues ahora adelante, Marimar. Buenas tardes. Y gracias a todas las que estáis aquí, porque de momento, chapó. Mira, mi hermano tenía la incapacidad reconocida y nosotros no hemos movido aún nada. Los tutores son mis padres. Bueno, eran, porque ya no existe esa figura. Y no somos de Andalucía, vivimos en Sevilla, un pueblecito de Alca de Guadaira. No hemos hecho nada y yo de momento, viendo, como dice, formándote, acudiendo a muchos foros y demás, a mí me da pavor empezar a hacer nada. Yo somos un poquito de las que vamos a verlas venir. Evidentemente, cuando sucedan cosas, mis padres no estén, haya que hacer historia, pues evidentemente nos vamos a topar con ello, ¿no? Pero, o sea, ¿hasta cuándo podríamos estar así, sin hacer nada? Depende un poco de las comunidades, depende un poco de las... No sé, ¿hasta cuándo tendríamos para no hacer nada? Ana. Pero, a ver, el plazo legal sería septiembre del 2024, ¿vale? Pero el atasco es tan grande que en principio es inviable que se vaya a revisar todo. Por lo tanto, si no se va a poder revisar todo por parte de Judicatura, tendrán que ampliar o dar una tregua o lo que sea. Y efectivamente, yo en diferentes foros la recomendación siempre ha sido, si no tenéis nada que hacer, si no tenéis que vender una vivienda, si no tenéis que hacer ninguna cuestión de esas gordas, tranquilidad y buenos alimentos. Porque hay que ver un poco cómo va todo progresando y cómo está. Es cierto que yo también he visto que delante de lo que le ha pasado a Elena, eso es habitual, que es un poco más rollo, sí, que te dicen que tienes una figura, que reclamas, que preguntas y que efectivamente eso se ajusta, ¿no? Con lo cual, eso es una ventaja, porque ya sí que se está escuchando lo que quienes más conocéis a la persona con discapacidad se está diciendo. Pero yo, de momento, y viendo un poco el panorama, lo que os comentaba al principio con las 500 sentencias que hemos revisado, es que en la inmensa mayoría no se tiene en cuenta la persona con discapacidad, no se ha reconocido, con lo cual vamos despacio, porque creo que los plazos, o sea, si no les ha dado tiempo a ellos no nos van a poner una multa por no haberlo hecho. Es a lo que vamos, ¿no? Entonces, en principio, judicatura tendrá que plantearse un aplazamiento, porque el problema de todo esto es que nadie sabe cuántas sentencias tienen que revisar, porque claro, las patrias potestades prorrogadas no presentaban cuentas, las determinadas figuras no presentaban cuentas, entonces, ellos tienen constancia de cuántas cuentas les llegaban todos los años, con lo cual dicen, si me llegan mil cuentas tengo que revisar mil sentencias, ¿no? Un poco como en, pero ¿cuánta gente se le puso a la patria potestad prorrogada hace veinte años y no se han muerto todavía, que son muchos, no se sabe el volumen de sentencias que se tienen que revisar? Entonces, ahora mismo, un poco el planteamiento sería el mismo. ¿Que hay que hacer algo? Pues se puede recurrir al notariado, porque el notariado también está funcionando, bueno, hay notarios, ya sabéis, la Fundación Legal, hay equitas, perdón, está muy avanzada en todo esto, hay otros notarios que no tienen idea, entonces es tan fácil como poneros en contacto con la entidad, la federación plena de la región que seáis y que os diga quiénes son los notarios de equitas en vuestra localidad, porque los que no son están metiendo la pata tanto como los jueces, entonces ellos como llevan muchos años hablando, a través del notariado sí que se puede conseguir que te den el papel, que reconozca la obra de hecho en ese momento y que con eso puedas ir luego a firmar una hipoteca en tres días, no hace falta un procedimiento de dos años. Vale, muchas gracias. Pues Carlos, es tu turno. Buenas, pues yo creo que estoy un poco como todos, bueno, estaba tomando nota aquí, a equitas, para preguntar, se me oye, ¿no? Sí. Para preguntar cuando sea posible, mi hermana está incapacitada legalmente, que es todo lo que yo sé, mis padres tienen hecho testamento en el cual indican que, vamos, testamento notarial, que el siguiente tutor legal de mi hermana tendría que ser yo y en caso de faltar yo la entidad en la que está institucionalizada que es Aspanis en Palencia y yo con esto pues estoy como todos, perdido, pero vamos, perdido, perdidísimo, sin saber si hay que hacer algo, si no hay que hacer nada, tiene mi hermana constituido un patrimonio protegido, está hecho el testamento según nos recomendaron en un principio que la parte monetaria sea para ella y la vivienda para mí, un montón de líos en ese sentido y es que no sabes ni por dónde empezar ni qué es lo que hay que hacer, o sea, a mí me gustaría, si es posible, tener como una especie de guía de burros tipo ABC, mire, lo que usted tiene que hacer es A, ir a este sitio presentar estos papeles, B, a continuación esto otro y así hasta llegar. Hasta el finito y más allá. Efectivamente, es que claro, esto es la caña de España porque encima he llegado un poquito tarde, no sé lo que habéis comentado al principio, pero desde luego nos habláis y yo sé que seguro que Ana ha hecho un esfuerzo grandísimo en este sentido, pero a mí me suena todo a chino, o sea, es que parece que no me extraña en otro idioma. Sí, sí, no me extraña que sea chino, date cuenta que estamos, yo estuve cinco años en la facultad que me enseñaron a hablar en chino y entonces luego nos resulta muy difícil dejar de hacerlo, pero está. Bueno, vamos por partes, ¿te parece Carlos? Sí. Te voy a juntar, estaba buscando, nosotros hemos elaborado una guía para familias en la que hay preguntas, respuestas y todo un poco el procedimiento ese, os lo voy a poner en el chat ahora para que lo podáis, la tenemos colgada en la web de Plena Inclusión Castilla y León, ¿vale? Un poco para conocer las figuras y ver lo que hay. Así, voy a ser un poco osada, pero para plantear las cosas en las que está bien y las cosas en las que vais a tener que hacer cosas diferentes a las que ya están planteados. Mientras tus padres vivan y no se revise la sentencia, ellos seguirán siendo tutores, hay que ver si son tutores o patria potesta prorrogada, que es diferente, pero también esa se va a revisar, ¿vale? Que eso había una sentencia en la que se decía como los padres son padres y la persona tiene discapacidad, decimos que se prorroga esa figura que cubre a los menores porque la persona tiene discapacidad. Eso pasará a lo que tenga que ser y ese es el procedimiento que comentaba Elena que será exactamente el mismo. El tema del testamento de los padres en principio quienes ahora plantean quién quiere que sea su futuro apoyo son las personas con discapacidad. Entonces, esos testamentos que había antes que pasaban a los hijos en principio van a dejar de tener validez con lo cual a lo mejor no es el nivel la capacidad de tu hermana para poder plantear quiénes quieren que sean los apoyos y que sea ella misma en un acta notarial quien firme, claro, por eso digo que estoy siendo muy osada porque no la pones con tu hermana de nada y entonces estoy dando un planteamiento que fácilmente ni le sirva. Mi hermana tiene una discapacidad intelectual que está cifrada en el 66% o por ahí o sí a nivel porque en el informe que se hace en el último momento. Claro, la cosa es que hay gente del 66 que como tiene otra serie de cuestiones que son sociales o que son la que sea tiene un 66 pero realmente la capacidad para entender lo que tiene que hacer o lo que puede decir puede ser mayor y si no podríamos tener ese vínculo con la figura del facilitador para que pueda explicar. Creo que ahí es donde está la osadía de intentar dar respuesta a eso sin conocer a tu hermana entonces habría que ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer y lo que la ley ahora ya no permite es un debate grande y abierto y doloroso además creo que en algunos casos es que las entidades en las que las personas están recibiendo servicios sean las entidades que presten apoyos a la capacidad jurídica por el conflicto que puede existir de intereses y entonces la solución que se plantea es que sean entidades independientes FECLE en Futudis aquellas que en un caso en el que se siga necesitando esos apoyos a la capacidad jurídica bueno así que hay gente que efectivamente está tutelada apoyada por la propia entidad en la que vive o en la que se la prestan los servicios pero la ley eso lo ha eliminado con lo cual es algo que si está establecido a la hora de hacer esa revisión es posible que eso no se permita ¿vale? esa es la mala la mala noticia con lo cual habría que ver un poco si puede ser otra entidad la que pueda en un momento determinado figurar o algún otro familiar o bueno pues ahí ya se abre un abanico ¿no? pero ahora mismo estamos en un proceso también igual que en la ley en planteamientos en este tema de las fundaciones quienes pueden tutelar quienes no se está en un proceso ahora de revisión de muchas cosas entonces si no hace falta porque quiero decir que tienes un aspecto estupendo y una salud de momento la vida nunca sabes efectivamente pero bueno que hay que esperar un poco para ver cómo puede quedar ese tema de las tutelas por parte de las entidades prestadoras de servicios madre mía pues nada es fácil o sea es fácil complicado de papeles pero luego bueno pues tiene un punto de apoyo entonces primero esperar a ver qué pasa y ver si esa si dependiendo un poco de las circunstancias a mí a veces me han llamado a padres que mis padres ya son muy mayores vale pues entonces no reviséis la sentencia que les vuelvan a poner a ellos revisad la sentencia y que te pongan directamente a ti por ejemplo porque ya los padres son mayores y entonces ya hay un paso que ya está dado en toda esa cuestión ver la situación real en este momento eso sí que sería interesante en este momento de que pudiera tu hermana decidir quién quiere que preste esos apoyos y eso sí lo hace y tiene esa capacidad explicándoselo obviamente porque como nos lo tendrían que explicar a cualquiera porque es difícil de entender pero creo que al final las personas que efectivamente como decía Elena desde las entidades creo que hemos hecho poco trabajo todavía con las personas y es lo que lo que en este momento también nos planteamos hacer el explicar un poco más lo que hay sí que también os mando un tríptico para explicárselo a las personas con discapacidad que hemos hecho también en lectura fácil y un vídeo porque al final ellos son los protagonistas para tenerlo Muy bien Carlos bueno entiendo que te ha contestado de todas formas si quieres después puedes volver a preguntar pero como hay varias manos levantadas pues voy a ir adelante Vanessa es tu turno quítate quítate que estás en silencio y buenas tardes a todos y a todas que voy a ser muy breve para entender porque yo también estoy muy verde yo soy curadora de mi hermana desde hace unos cuatro años o sea tengo una curatela o está incapacitada parcialmente en cuanto a temas bueno yo le ayudo con el tema económico y el tema de salud entonces que esta nueva ley voy a tener una revisión otra vez de esta sentencia o con lo que o con la que tengo es suficiente o sea ya está no tendrás la sentencia cuando está revisada en 2019 si dices que es de hace cuatro años ¿no? sí, sí nada sí se revisará cuando te toque y luego en principio cada tres años o cada seis como mucho se está justificado pero la revisión lo que pasa es que así como el primer momento digamos que ¿dónde está la cuestión legal? intentaré ser así muy básica de andar por casa una sentencia no puede decirse que no tiene validez por otro documento que es un auto que es lo que reconoce ahora la ley que sirve para decir que sois guardador curador o lo que sea para que a una sentencia deje de tener deje de funcionar o deje de tener ese valor necesita otra sentencia por eso a todos a los que tenéis que revisaros la situación necesitáis que se revise en un procedimiento para que haya una sentencia a los que inician el procedimiento con un auto que es algo mucho más como la misma fuerza jurídica pero digamos que más sencillo de llegar a él será suficiente ¿de acuerdo? entonces a todas las situaciones anteriores al 2021 se van a revisar ¿cuándo? pues eso es la cuestión que no sabemos en qué momento será y fácilmente en tu caso que ya hay curatela para alguna de las cuestiones la revisión te va a dejar posiblemente ya digo desde mi osadía sin conocer a tu hermana en una situación muy parecida a la que puedas estar viviendo en este momento ¿no? porque donde hay muchísimas más diferencias en las tutelas que da incapacidad total y nadie puede decir nada no pueden opinar no pueden decir y ahora sí pero todas las sentencias se van a revisar sí ok de acuerdo gracias pues nada Marcos es tu turno hola muy buenas tardes mira yo les voy a contar mi caso muy rápidamente tengo un hermano que vive conmigo y depende de mí económicamente con 98% de minusvalía y también en la entrevista la juez me propone una guarda de hecho dado que según la ley la guarda de hecho está funcionando y mi hermano se encuentra bien evidentemente pues propone la guarda de hecho aunque en el informe forense del centro dice que mi hermano no puede poner ni un vaso en el microondas vamos pero yo estoy en Galicia y aquí debe ir por comunidades y provincias aquí prima la guarda de hecho en el 90% de los casos estuve en una reunión ahora hace muy poquito de familias de Galicia y prima la guarda de hecho el fiscal pide guarda de hecho y la jueza guarda de hecho pero mismo el mismo juzgado una puerta tengo un compañero que tiene dos hermanos ambos con una discapacidad muy alta y la puerta del juzgado seis te da guarda de hecho y en la siete consiguió curate la verdad es que es un es un drama y luego en los recursos a las audiencias provinciales pues cada audiencia provincial decide lo que lo que quiere yo he leído varias sentencias ahora ha dado un poco de luz el supremo no sé si lo sabéis diciendo que es compatible la guarda de hecho y a mayores la curate la ha dado que está diciendo que tan perjudicial era antes incapacitar a todo el mundo por sistema como ahora dar la guarda de hecho por sistema y salió una sentencia ahora hace menos de un mes que da pie a que a que si solicitamos la curatela por todos los problemas que podemos tener como yo tengo en este caso por Hacienda Seguridad Social PNC familia numerosa también yo vivo con mi hermano mi hermano tengo una hija y soy familia numerosa esa condición la puedo perder aunque mi hermano depende de mí más que mi hija depende 24 horas más que mi hija de 7 años pues puedo parece que voy a perder la familia numerosa y lo que están sacando es tirando por la que el medio por lo menos aquí en Galicia están haciendo una guarda de hecho que le están poniendo funciones representativas y te hacen un copia y pega de una guarda de hecho en el que te añade unas funciones representativas pero sigue siendo una guarda de hecho no tienes los derechos que te da la curatela vía fiscal sigla social familia numerosa etcétera entonces eso es lo que están haciendo algunos jugadores mira te voy a poner que tienes guarda de hecho pero te doy representación para hacer cuentas para para ir al banco para un montón de cosas para para relaciones con la agencia tributaria social y demás y eso están tirando por la calle del medio pero mi pregunta es la siguiente aparte de de esto que hablamos de familia numerosa renta seguridad social prestación por hija de cargo y demás mi duda es en el trabajo yo en el trabajo mi hermano al ser su tutor es mi primer grado es como si fuese un hijo entonces cuando le sacaron las molas de los juicios recientemente y tengo pues tres o cinco días o puedo salir a su centro cuando cuando tiene algún ataque algún problema alguna reunión yo pueda ocurrir porque es mi derecho al ser igual que mi hijo pero ahora con la guarda de hecho mi duda es que entiendo que ya no está a mi cargo ya no dejaría estar a mi cargo si realmente la sentí es una guarda de hecho y ya no tendría esos derechos laborales no sé si me pueden dar ahí un poco de luz me explico ahora mismo es mi primer grado y cualquier ingreso cualquier médico cualquier cosa que necesite pues es mi derecho pero con guarda de hecho tengo mis dudas muchísimas gracias gracias a ti Marcos por iluminar también esta diferencia que existe en todos los en todas las comunidades y además iluminar que ninguno lo está haciendo bien al 100% porque porque en principio la guarda de hecho es una figura que surge para no tener que tener apoyos entonces si necesitas apoyos pues pon los apoyos y sé valiente y no bueno pues a veces esas mezclas y esos mixtos son complejos pero la perdona que te pero la respuesta de los jueces aquí en Galicia que sí que la conozco bien porque conozco varios casos es que como la guarda de hecho está funcionando aunque es verdad que tienen un informe que dice que tu hermano únicamente sirve para las funciones más elementales de la vida que necesita apoyo en todo pero como la guarda de hecho está funcionando viene funcionando se da guarda de hecho porque viene funcionando efectivamente porque tú ya estás siendo guardador de hecho claro tú estás siendo guardador de hecho pero la sociedad claro bueno pero pero la se está guardando pero la cuestión es que la sociedad todavía no tiene integrado lo que es la guarda de hecho ni la curatela ni lo que es la discapacidad intelectual que vaya a un banco o sea eso todavía queda tiempo por hacer entonces por no irme de la pregunta que me he ido hablabas de si lo del trabajo a ver yo ahora mismo el trabajo a ver a nivel laboral sí perdona que en cuanto me has dicho el trabajo está efectivamente a nivel laboral se ha elevado una pregunta al ministerio de trabajo porque a nivel laboral no existe ninguna correlación entre lo que existe y lo que no existe y efectivamente los guardadores de hecho dejan de tener la constancia o la figura de que son primer grado como muy bien has explicado y se están dando casos en los que no se está permitiendo salir del trabajo para acompañar al médico cuando la persona no puede ir sola y está demostrado porque además la guarda de hecho nace como la figura para las personas que tienen menos necesidades de apoyo y para quienes tienen más necesidades de apoyo como tienen tantas necesidades de apoyo no me digas que tengo que ir al juez es que está claro que tiene que hacerlo todo conmigo en este momento trabajo todavía la legislación laboral todavía no ha dado cobertura pues mira que de verdad es dramático totalmente como hermano es dramático yo tengo a mi hermano que vive conmigo tiene una paga que más de la mitad se va para el centro o sea depende económicamente de mí vive de mí y de repente voy a perder derechos en renta la paga no sé qué va a pasar con ella familia numerosa aunque mi hermano vive necesita una persona 24 horas con él a su lado voy a perder familia numerosa y encima voy a perder los derechos de poder ir al médico con él al centro con él y se pone enfermo me parece de verdad dramático dramático creo que todo esto se va a ir arreglando creo que la ley en mi opinión salió igual demasiado deprisa el espíritu me parece buenísimo la ley tiene un espíritu muy bueno pero como pasa muchas veces la práctica luego no la esperada y para como hermanos los hermanos que seamos tutores si nos nombran ahora mismo guardadores tenemos un problema muy grande en muchos sentidos los que seamos ya tutores pero me parece dramático no es por la palabra dramática porque tienes porque ese dinero que te viene en renta que te viene por familia no es que yo gane dinero te ayuda a paliar los gastos de tu hermano que son una persona que tiene 98% de discapacidad presenta muchos gastos con 500 euros no vive cuando 250 se van para el centro entonces me parece totalmente dramático la palabra es esa dramático pero bueno creo que se podrá arreglar creo que poco a poco si no que perdona digo te iba a cortar te iba a cortar perdón perdón si además como bien decía Ana Belén has puesto mucha luz y has puesto muchas cartas de las que hay sobre la mesa y que habría que tomar a lo mejor otro tipo de medidas a nivel de federaciones incluso a nivel de plena pero como hay tantas manos levantadas solo eso es un drama porque cada juez el mismo juzgado una puerta dice una cosa otra dice otra el de Pontevedra una cosa el de Valladolid otra los recursos en audiencia provincial una otra cosa diferente es un caos total total bueno a ver la justicia si no Marcos pero la justicia ha sido así toda la vida quiero decir que tú te divorciabas y dependiendo el juez que te divorciara te hacía una cosa que te hacía otra o sea lo triste es que al final y fíjate yo una cosa que me he dado cuenta perdona Néstor hago una reflexión a lo mejor un poco fuera de no pero todo aquello en la vida que nos lo tiene que resolver un juez al final perdemos siempre siempre y da igual que sea un tema laboral que sea un tema financiero que sea un tema personal y con lo cual yo viendo los juicios y cómo se está desarrollando todo esto digo Dios mío hay que intentar hablar un poquito más entre nosotros y que las cosas funcionen de otra forma porque si no se nos va perdona Néstor no 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 si al contrario no no si no es lo que pasa es que bueno pues ahí ahora le tengo que dar paso a Magabel luego a León luego a Marimar y bueno tampoco queremos alargar esto este espacio muchísimo tiempo aunque oye si las ponentes están dispuestas y vosotros seguís teniendo preguntas por mí no hay problema venga Magabel adelante hola buenas tardes muchas gracias bueno yo estoy como Carlos soy la tutora sustituta de mis padres que todavía viven pero también estoy con un montón de dudas porque en su momento cuando salió nosotros fuimos a la abogada de Astrodes y a una que tenía mis padres que nos hizo todo el tema de la de la incapacidad y la tutoría y nos recomendaron esperar sí sí en el momento nos recomendaron esperar pero si ahora les pasará algo a mis padres por dónde se empieza eso ya se hace de oficio o cuando se leen es que no sé muy bien porque nos recomendaron esperar así teníamos que vender una casa que puede ser posible en ese momento y entonces empezaría todo o en el momento que fallaran mis padres que son peores los dos sí en principio la situación la situación ha cambiado poco o sea y todo esto que os contaba al principio de avances es un trabajazo que llevamos hecho desde plena desde CERMI de lanzar miles de preguntas y poner un poco el cascabel al gato de todo lo que está sucediendo entonces yo creo que el consejo fue muy acertado y que en este momento seguimos en ese proceso porque efectivamente no creo que lleguemos a los plazos porque falta muchísimo por revisar en un año pero nadie está diciendo que la cosa no vaya a funcionar y que dentro de un año se caiga el sistema pues no se ampliará otros tres y cuando se haga pues se hace entonces dependiendo de lo que sea si es para una venta pues se puede plantear si va a ser con incapacitación pues el notario fácilmente la admita si necesita otra cosa pues se hace en ese momento una solicitud de urgencia a través de la jurisdicción voluntaria y se puede reconocer o sea que hay también la ley de varias figuras que no me quiero yo mucho meter en la parte para no liaros pero es verdad que tenemos desde el defensor judicial la posibilidad de la curatela en ese momento y se pueda iniciar con lo cual es una sabia decisión esperar porque eso que todavía hay mucho por hacer lo siento Mabel no sé si te he respondido es que tuvimos que vender otra casa así que tuvimos que pedir al juez pagar un montón de dinero bueno el trámite fue bastante complicado creo que al final salió bastante perdiendo porque era parte de una casa entonces aquí en el momento ya salió bastante complicado pero claro para mis hermanos nosotros somos seis pero esta parte me encargo yo entonces claro yo quiero saber en el momento que mis padres fallen por dónde empezamos claro por solicitar sí en ese momento se puede pedir la revisión porque los padres han fallecido nosotros hemos tenido algún caso de alguna persona que nos ha contactado cuando la ley era proyecto y que tristemente han fallecido además los dos y que ya están entonces en ese momento se solicita la revisión de las medidas a través de jurisdicción voluntaria que llevará un proceso contencioso porque ya digo que donde había sentencia tiene que haber sentencia y es lo que ha comentado de Elena que había pasado con sus hermanos entonces pues en ese momento se solicita y bueno pues o sea los procedimientos en algunos y se plantea que es un tema de urgencia y entonces puede haber una solución un poco más parcial ¿no? Vale, gracias Pero bueno esperaremos que todo vaya ya es triste pero a veces decir que la gente que la gente espere un poco más y no se muera León es tu turno Buenas tardes no sé si se me ve bien porque tengo el portátil Perfecto Bueno nosotros somos seis hermanos de Ana tiene una de un 75% está reconocida como mi padre León 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 Perdona Perdóname Es que el sonido es creo que es muy malo no sé si ahí te estábamos oyendo yo creo que la mayoría no No sé si se me oye ahora un poco Sí Parece que sí Sí Un poco clara No sé ¿Se oye bien o no? A ver Ahora sí Ahora mejor Me acerco más al portátil Bueno somos una familia de seis hermanos con Ana que mi hermana tiene una discapacidad de un 75% nosotros desgraciadamente ya tuvimos que pasar por el proceso del fallecimiento de nuestra madre que era su editora y estamos de los seis hermanos contando a ella también estamos tres en tu tela Entonces tenemos tres a todos lados y firmar los tres Bueno lo que más me preocupa es que como tiene una discapacidad grande y gracias a Dios hemos podido conseguir que sea cada día más independiente a ver si con esta revisión podemos perder de ese 65% de discapacidad Por otro lado también me preocupa la paga que tiene de protección familiar y ofrendad porque es lo que le ayuda a ser independiente porque en su día nos autorizó el juez a poderle vender un piso que le dejó a mi hermana mi madre en la playa y comprarle un piso a ella y entre que va al colegio por la mañana y ella va por las tardes estamos pendientes de ella pues la verdad que es muy independiente pero bueno lo que realmente nos preocupa es eso la revisión de discapacidad la pérdida que pueda tener de la paga para que el ciudad y lo que la decisión que estamos tomando es esperar esperar porque lo primero que nos pide el juez son los que o sea el abogado son dos mil euros por iniciar el proceso y esto pues bueno hay que afrontarlo aparte de de la revisión de cuentas de cada año que nos cuesta entre 150 y 200 entonces bueno estamos ahí un poco preguntas para ser breves si la revisión de discapacidad nos puede perjudicar y si y si la pérdida de la percepción que tiene también la puede perder ¿Qué edad tiene tu hermana León? Pues es de la edad del año 78 vale 40 y tantos años vale es que vamos que en principio la revisión de la situación de capacidad no va no modifica ni toca nada de la de la discapacidad porque son dos procedimientos diferentes una parte servicios sociales que es quien reconoce dependencias discapacidades y otra vez la parte jurídica que es capacidad jurídica con lo cual ahí no se va a tocar absolutamente nada esa revisión solo se haría a través del centro base o a través de si es dependencia a través de vuestra gerencia de servicios sociales en cuanto a la paga en principio lo que está reconocido y como os decía al principio lo que ha dicho el Real Decreto de 2023 es que lo que está anterior a la ley se mantiene como está las nuevas son aquellas que tienen que reconocer y es donde el planteamiento que estamos haciendo es que para no equiparar curatela y que la guarda de hecho sí que pueda entrar como preceptora de esas pensiones o como ese reconocimiento que contaban también antes Marcos de los beneficios a nivel de Hacienda que se equiparara una discapacidad psíquica de un 33% a lo que antes era una incapacidad y un 65% en las incapacidades sensoriales que sería como una respuesta intermedia en la que se utiliza esa medida pero utilizar esa medida no significa que se revise significa que como tú ya tienes eso reconocido llevas eso a Hacienda y a la Seguridad Social y que con eso ya bueno pues hubiera ese reconocimiento de que se tiene esos derechos a pensiones y a y a la y a la a los beneficios de Hacienda y espero que a los beneficios laborales o sea sería muy fácil si esa fuera la equiparación sería muy fácil que aquellos derechos que existían antes cuando la persona estaba incapacitada ahora se reconozcan cuando la persona tenga un más de un 33% de discapacidad en el grado de la discapacidad psíquica y con eso se iría graduando creo que con no sé si había alguna otra cosa o sea el que vaya a perder ya digo la discapacidad se mide desde otra administración se utiliza para para decir señor juez que esta persona tiene un 65% pero no se va a revisar ese grado de discapacidad y las pensiones van por otro lado es normal que nos cobren este dinero el abogado el abogado me he quedado tan impactada que no he querido ni contestar no es normal no hace falta ir con abogado y procurador en estos casos entonces me parece una cantidad muy grande y mira en el manual que os he facilitado en el chat he puesto un enlace a una guía voy a poner también mi correo por si alguien no puede verlo porque a veces desde el móvil estas cosas son más complicadas pues voy a poner mi correo para que lo tengáis y me escribís si os lo mando como sea pero ahí estaría el modelo que tenéis que presentar vosotros que podéis hacerlo perfectamente y no haría no hace falta abogado 2000 euros ¿desde dónde estás tú León? de Sevilla de todas maneras de Sevilla pregunta pregunta en plena porque vamos es que Torcuato Recover no sé si vamos que es el responsable en la red de juristas Torcuato lleva todos los casos y sabe muchísimo más que vamos que yo seguro Torcuato Recover está en Granada pero seguro que puede echaros una mano Nada a ti Con Torcuato ya tuvimos también precisamente otro espacio de juntos hablamos hablando de esto Marimar Vamos a ver Ana como ha comentado Marcos que él tiene reconocido la guarda de hecho si a ti en el proceso te dan la guarda de hecho ¿tú puedes reclamar porque no estés conforme? ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí perfectamente lo ha contado Elena mira Elena cuenta porque Entonces no me he enterado yo de eso previamente Sí, efectivamente bueno yo no la tenía concedida era la propuesta del forense la propuesta del forense era guarda de hecho entonces sí que me daban diez días a mí para alegar para presentar alegaciones o sea sí que me dio la opción que ya te digo me llevo una alegría tremenda cuando digo ay que me dan diez días para decir lo que tenga que decir sí que me dieron la opción de apelar esa propuesta Claro para apelar tienes que llevar algo más es decir no he metido un informe de la entidad y ahora te lo doy y lo pongo o sea sin tener más cosas o sea imagínate que el procedimiento se ha iniciado hay un informe del forense y no hay ningún informe psicosocial de ninguna entidad ninguna otra cosa que añadáis y dicen que guarda de hecho tú puedes decir que se solicitas que se revise esa medida aportando algo si lo que tienes que aportar es lo mismo es complicado Vale y una última pregunta cuando estáis hablando de prestaciones vamos a ver mis padres que tienen la patria por esta prorrogada mi padre tiene una pensión por hijo a cargo mi padre mañana fallece y él automáticamente le asocian su pensión o no tienes que pedirlo tienes que pedirle la seguridad social pero le pasaría a él sí pero ya se supone que la tendría que solicitar él porque no tiene nada ya no está incapacitado claro la solicita él dependiendo del grado y si necesita que firmes porque no puede o lo que sea pediríais el reconocimiento quizá ya de la curatela para solicitar pero habría que revisar porque en algunos casos lo que pasa es que yo siempre que lo que he conocido todo lo que he conocido había que hacer una solicitud vale venga gracias Elena Elena no hace falta que levantes la mano tú es que yo también quiero levantar la mano y preguntar aunque sea para preguntar pero venga adelante Elena bueno vamos a ver la ley esta ya sabes que en su día nos lo contaron que no la ley bonita y realmente lo es es verdad que es una ley que yo depende en quién sigo diciendo lo mismo Miguel y David bueno pues ya os he dicho que a la angustia el cabreo las realidades que no veis y que no se ven y demás pero reconozco que esta ley plasmada en María efectivamente me parece necesario me parecía que era necesario yo siempre he considerado que a María no había que incapacitar legalmente con lo cual también hay que sacar las bondades de la ley es verdad que está siendo un puñetero desastre y está habiendo muchísimos daños colaterales muchos daños sabemos que con el tiempo lo conseguiremos arreglar pero hay que seguir pues eso dando caña porque quien está sufriendo todos esos perjuicios son las familias y tienen que asumirlo entonces yo te quería preguntar una cosa yo sí que espero y creo que María lo vamos a enfocar evidentemente en una guarda de hecho lo que yo lo que intentaré que entiendan es que necesita apoyos efectivamente vale ¿qué sucede? o sea la guarda de hecho también se revisa ¿no? sí todas y supuestamente imagínate cuando llegue la revisión yo ya no soy la guardadora de hecho de mi hermana María y ella dice que no quiere tener medidas de apoyo ¿qué sucede? la persona puede no puede decir que no quiere medidas de apoyo pero el juez sí que puede si hay informes de entidad y demás que dicen que esa persona necesita apoyos lo que pasa es que es una de las dudas que se plantean con la ley porque en principio todo pasa por la voluntad pero no es lo que dice la ley es que se tenga en cuenta la voluntad no que se haga caso a pies juntillas a la voluntad en previsión de que esto pueda pasar que haya incluso personas imaginaros situación para mí es clarísimo la enfermedad mental una persona con una enfermedad mental que tiene un brote de una esquizofrenia y en ese momento no sabe lo que hace necesita unos apoyos cuando está medicada que es una realidad totalmente diferente a la que tenemos de discapacidad intelectual ¿verdad? pero es verdad que eso existe entonces efectivamente tú dices que no lo necesitas pero lo necesitas claro pero claro si no está en la entidad porque oye María es un caso en el que digo no depende de prestaciones ella está en el mundo laboral de hecho ha aprobado una posición después de 11 años o sea dentro de un par de meses se ha incorporado la administración y estamos súper orgullosos ha hecho un gran sacrificio la muchacha pero un gran sacrificio pero eso sí empujada y riñendo con ella claro claro eso es un regalazo de reyes claro y mi hermana claro yo lo que quiero es que tenga una vida lo más normalizada posible pero sí que es verdad que siempre lo he dicho que es una persona que necesita apoyos y como esos apoyos la presten va a ser un desastre puede ser una persona ya desde asuntos sociales porque no va a controlar ese tipo de cosas entonces claro mi miedo es que tenga una guarda de hecho que mañana suceda lo que tenga que suceder y que diga a ella que no quiere medidas de apoyo si no hay una gente atrás ¿qué sucede? claro mira a lo mejor estoy así el cubrando y eso sigo con la osadía ¿vale? pero si hay una guarda de hecho y conociéndolo pues quito que conozco a tu hermana pero que sí que la he visto alguna vez a lo mejor sí que sería muy bueno que ella hiciera la autocuratela es decir ahora que está bien y en el momento en el que tiene la guarda de hecho que ella vaya al notario y diga si yo estoy peor quiero que mi curador sea Elena o tus hijos bueno quien sea no me meto para que eso ya quede establecido que también es situar la responsabilidad en ella y quede abierta porque efectivamente los deterioros existen y en el colectivo con el que trabajamos con una facilidad mayor que con otros colectivos con lo cual una persona que en este momento puede administrar su casa preparar su comida ir a trabajar efectivamente no puede tener mil euros en la cuenta porque se los gasta en un vestido pero sí que puede saber gestionar para hacerse un cocido ¿no? entonces cuidando ¿no? esa parte que en ese momento digas vale por si acaso pasa algo ¿por qué no vamos? y tú planteas desde tus derechos intereses y preocupaciones quién sería esa situación para que si se da un deterioro que implica que la persona pierda conciencia total eso tenga validez porque eso queda escrito en el registro civil y eso está vamos que tiene valor vale vale porque yo decía eso digo la autocuratela claro claro entonces en personas como tu hermana que son muy límites que tienen esa pero muy vulnerables quizá lo que dices tú más vulnerables que el resto esa situación de decir jo pues vamos a dejarlo preparado me parece que es muy interesante y lo están haciendo con muchísimo acierto y se sienten súper a gusto de hacerlo sí sí pues lo tendré en cuenta para el futuro bueno son Carlos te voy a dar paso ahora mismo simplemente os digo que bueno el tiempo se nos está acabando si alguien quiere hacer alguna pregunta más que aproveche ahora o calle para siempre por lo tanto adelante Carlos vale muy rápidamente en el tema de pensiones que habéis comentado y demás mi hermano ahora mismo está con una pensión de estas muy chiquititas que no sé se la dan por una PNC una pensión no contributiva sí una PNC cuatrocientos y pico sí por ahí que prácticamente se quedan en nada y demás pero bueno eso no es lo que más me preocupa sino a futuro qué va a pasar en su situación a este nivel es decir bueno mis dos padres ahora mismo tienen sentas pensiones y yo había oído o tenía entendido que esas pensiones pasarían a mi hermana pero no estoy seguro de esto y bueno consultarte porque veo que sí que me podrás en principio en principio lo que comentaba con Mar la pensión con hijo a cargo que es las pensiones que cobran muchas veces las familias sí que las puede solicitar para que las cobren también y además en eso hay algunas que son compatibles y otras que no son tan compatibles que yo en este momento me pierdo un poco incluso la orfandad se reconoce para determinados grados de discapacidad aunque ya sean mayores de 18 años y entonces la situación económica no suele ser excesivamente perjudicial y si encima hay un patrimonio pues menos sí que habría un copago entiendo que está en una entidad o no Carlos me lo estoy inventando entonces eso es lo que a lo mejor puede cambiar que como ahora se puede medir el patrimonio dependiendo del patrimonio que tengan en cuenta que se tenga en cuenta que las circunstancias ya de cada uno son diferentes pues que el copago sea mayor menor que esa pensión se destine a su manutención porque al final pues hay una parte que aporta a la persona una parte que aporta a la entidad y una parte que aporta a la gerencia en todo esto y eso se regulariza y se hace cuando se vea sí pero entonces bueno es que no me termina de quedar claro si fallecen tus padres la pensión por hijo a cargo se puede solicitar que pase a tu hermana no a ti a tu hermana o sea la pensión la tienen los padres o las personas con discapacidad pero no es que la pensión de mis padres pase a ella no 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 la pensión de jubilación o la que sea que tengan tus padres no pero de ahí sí que se puede solicitar una orfandad una orfandad claro que esa es la que ahora no cobrará porque si hay una jubilación no cobrará una orfandad pero personas con discapacidad sí que tienen derecho a una orfandad sobre la pensión de jubilación de los padres cuando los padres mueren por el hecho de tener discapacidad hay que ver exactamente las circunstancias Carlos vale vale y eso entiendo porque a veces claro a veces esa enfandad es la que es incompatible con la pensión por hijo a cargo y con la pensión no contributiva y entonces ahí dices pues por tener 700 está perdiendo 800 entonces eso sí que conviene mirarlo muy bien antes de mover ficha para que se quede con la que tenga mejor más dinero vamos que no hay que ser muy espabilado en esto la que más te dé ese mover ficha entiendo que se hace en la seguridad social o algo así o quién te puede asesorar la de claro se puede asesorar en la seguridad social yo cuando he ido nos han asesorado muy bien de esto es lo que hay y demás y si no las entidades sí que suele haber quién te puede decir por dónde por dónde busca en la prestación sí vale y esto ya sería una vez que mis padres fallezcan evidentemente sí sí una vez que fallezcan claro hombre bueno podéis prever y ver lo que tienen si hay una diferencia muy grande entre una y otra pues puede ser porque ya te digo que ahí el kit de la cuestión está en las incompatibilidades como la pensión de jubilación es una contributiva es incompatible con una no contributiva entonces pero claro si va a cobrar mil euros por una contributiva le merece la pena frente a los 400 que pueda ganar pero claro o sea los 400 leunes la dijo a cargo y a ver lo que hay en ese momento ¿no? entonces como no todas se regularizan de la misma manera las PNC han ido subiendo en los últimos años porque habían estado muchísimos años paradas más en proporción casi más que las contributivas pero hay que ver cómo está en cada momento sí vale muy bien pues Susana y Carlos entiendo que es otro Carlos y con eso yo ya terminamos Susana adelante intenta ser breves yo simplemente es aclararle a Carlos que yo ahora lo estoy haciendo y el tema de las pensiones yo lo que hice fue la pensión de protección por hijo a cargo hice un cambio pedí un cambio de titular a mi nombre me pusieron como tutora porque todavía la seguridad social no tiene actualizado a la nueva ley y después el tema de la orfandad la pensión de orfandad si fallece uno de los padres te dan un tanto por cien en mi hermana eran 230 euros y ahora pedí la absoluta y me la me contestaron en 11 días rapidísimo y me me la subieron a 800 de la que no sé nada es de la otra es lo que te puedo contar un poquito de lo que pasa con las pensiones si te vale de ayuda nada más si claro que si gracias Susana entonces cuidado con las comunidades autónomas que esto es un tema de comunidades autónomas también hola damos paso a bueno a Carlos que soy Carmen hola buenas si pues mi hijo es un TGD y tiene 19 años entonces en el momento de crisis no es capaz de controlarse entonces yo vamos no sé si pedir un guardador de hecho una curatela es muy joven yo no quiero pensiones ni nada tan solo que esté protegido judicialmente entonces ¿cómo lo puedo hacer eso? claro muy independiente él es independiente puede ir por la calle pero en el momento de crisis puede tirar una piedra a un coche y tener un accidente y eso claro eso eso es entrar dentro un poco de lo que nos puede pasar a todos que en un momento determinado podamos tener una actividad que pueda ser un poco más rara en principio así sin saber mucho porque hay que ver la situación concreta un poco lo que lo que comentaba antes yo creo que con Elena en el caso de que haya una guarda de hecho en este momento que también él pueda plantear esa autocuratela para que si hay algún momento en el que ese trastorno se hace más grave y más continuado o para que incluso en los momentos de crisis sí que exista esa curatela y que no lo están entendiendo a veces todos los jueces la ley lo plantea pero los jueces les está dando mucho miedo plantear el que pueda ser temporal porque pues porque les parece una responsabilidad que no quieren asumir luego lo que lo que pase después pues va a depender de ellos pero en principio se podría plantear y yo digo en los temas de enfermedad mental yo lo veo muy claro pero ellos no lo ven tan claro que pueda ser en ese tiempo no necesita y luego sí pues nada pues ya y al ser tan joven lo mismo ay perdón no no di a enabellín enabellín nada al siendo tan joven totalmente de acuerdo contigo Carmen que conviene también esperar un poco porque como estás viendo el panorama está revuelto conviene saber y tener información ciego ni saber que podemos hacer cosas rápidas cosas que nos van a llevar más tiempo y y cómo hacer pero con tranquilidad entonces mejor parar es que el lunes tenemos cita para el forense entonces no sé ah bueno a ver dejad de ver qué pasa que no pasa nada si os va a haber una guarda de hecho está bien guardado sí es por eso tampoco tenemos a nadie ¿sabes? si nos pasa algo a nosotros somos jóvenes pero bueno ¿sabes? claro es una angustia protegido también claro claro y que sea algo que él también haya podido decidir y que vosotros también estéis de acuerdo con ello porque una cosa es que se les escuche como decía antes y otra cosa es que se haga 100% lo que dicen que no siempre se puede hacer pero por lo menos que se les escuche que antes no se escuchaba sí pero es lo mismo que le decía Elena él va a contestar lo que le digan sí sí y no no y sí y no y no va a entender vamos yo creo que llevará más miedo para entrar a un juzgado que en realidad lo que le van a decir no lo va a entender él va a decir sí y no y ya está pues nada y todo es revisable que esa es la gran oportunidad de la ley que todo es revisable con lo cual tanto porque mejora la situación que aparece un medicamento que hace que yo que sé mil cosas un sistema técnico que permite que podamos entendernos mirándonos a los ojos y los ordenadores nos lean yo que la inteligencia artificial o sea hay muchas cosas que yo creo que dentro de unos años van a saber van a permitir que la autonomía sea todavía mayor teniendo en cuenta que somos seres sociales y seres dependientes que eso se nos olvida a veces vale gracias bueno pues nada hasta aquí hemos llegado yo reitero el agradecimiento y mucho más si cabe a Elena y a Ana Belén creo que por parte de todos y por supuesto por de todos los que hemos participado y de los que os verán luego en el vídeo y nada simplemente despedirnos muchísimas gracias a Elena y a Ana Belén y muchísimas gracias también a todos vosotros por participar y os emplazo al lunes que a las 7 de la tarde tenemos el café que os decía para hermanos y cuñados para charlar de estas cosas o de otras cosas para escucharnos para oírnos para bueno pues lo que solemos hacer los hermanos y los cuñados así que el lunes espero espero veros por aquí y nada pues adiós a todos y un aplauso muchas gracias oye nos tratáis tan bien que luego como para decir que no ¿verdad Elena? vamos yo no puedo gracias a vosotros eso es gracias a vosotros pues adiós a todas y a todos hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.